Los de Yolombó Claro que sí, claro que sí, claro que sí Ahora estoy con mi nuevo grupo Los de Yolombó Y esto lo lo sabemos todos Nosotros somos Llegamos los montañeros directamente de Yolombó De Yolombó, nosotros somos de Yolombó De Yolombó, nosotros somos de Yolombó Los perracos de alpacate Nosotros somos de Yolombó Arreglamos cualquier disparate Nosotros somos de Yolombó Nos metemos en cualquier parte Nosotros somos de Yolombó Te prestamos pa' desembalarte Nosotros somos de Yolombó De Yolombó, nosotros somos de Yolombó De Yolombó, nosotros somos de Yolombó Sexy como él, sexy como él Sexy, sexy, sexy como él Sexy como él Yo quiero saber A qué horas el marrano lo van a traer Pues hambrecita está haciendo ya Pero por favor Hagamos una vaca pa' comprar guaro Que que lo ponga se va abriendo ya El baile El baile está bueno y esto ya se prendió Traigan las peladas que me gustan a ellos Ya empezó a chillar el marrano por allá Ponga el ojo mientras baila no se vaya a volar Hace rato que por el guaro yo mandé Parece que fueron por el hasta guarne Me parece muy malo, nos van a tumbar Pero veinte barras que yo puse pa' la miedo Yo quiero saber A qué horas el marrano lo van a traer Pues hambrecita está haciendo ya Pero por favor Hagamos una vaca pa' comprar guaro Que que lo ponga se va abriendo ya Cojan el marrano que se desamarró Era yo bailaba, se soltó y se voló ¿Qué vamos a hacer? Vaya y búsquelo pues Que quedamos sin marrano y sin con que bebe Yo quiero saber A qué horas el marrano lo van a traer Pues hambrecita está haciendo ya Pero por favor Hagamos una vaca pa' comprar guaro Lo extraterrestre Y el que no ponga se va abriendo ya Sexy, sexy, sexy como él Sexy como él Sexy como él Sexy, sexy, sexy como él Recuerden visitar www.losdeyolombom.com ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cónte de Astiopia, pues! ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!